Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Más información del mundo. Les comento que el piloto español de la MotoGP, Dinberta Viñales, falleció este sábado luego de sufrir un brutal accidente durante la prueba de Supersport 300 realizada en el circuito de Jerez en España. El adolescente de 15 años era primo del piloto español Maverick Viñales y para el momento del suceso disputaba el mundial de Superbike en el trazado andaluz. Viñales fue víctima de una caída múltiple que se registró faltando solo tres vueltas para el final de la primera carrera de su categoría, la Supersport 300. En el siniestro, el adolescente sufrió graves traumatismos en la cabeza y el tórax, tal como lo reportó la organización del evento a través de un comunicado de prensa. Al sitio se apersonaron los paramédicos, quienes trasladaron a Viñales en ambulancia hasta el centro de salud cercano, donde finalmente falleció al poco tiempo de ser ingresado. Ante el suceso, la organización anunció la paralización del resto de las competiciones que se iban a realizar ese día. De igual manera, la Federación Internacional de Motociclismo envió las condolencias a la familia. Entre otras noticias, te informo en La Pulga de Las Vegas, Túnez Radio.